Desde el 4 de noviembre, en correspondencia con la nueva resolución, se abren los propósitos para financiar nuevas oportunidades a personas naturales. Estas personas naturales, dígase trabajadores estatales o trabajadores agropecuarios, agricultores, trabajadores por cuenta propia, otras formas de estreno estatal, así como empleados de los nuevos entes económicos como las MIPIMES y las CNA, las cooperativas no agropecuarias, estas personas naturales con ingresos estables pueden acceder al banco a solicitar crédito bancario. Con un préstamo mínimo de 5.000 pesos, los créditos tienen la particularidad de que los montos a otorgar dependerán de la capacidad de pago del solicitante. La persona a visitar la sucursal, en su solicitud, el importe que se le otorga es a partir de la capacidad de pago de esta persona, pero siempre mayor de 5.000 pesos. El límite no tiene límite porque es de acuerdo a la capacidad de pago, es decir, los ingresos y los gastos de la persona y el análisis que se le hace una vez el cliente acude a la sucursal bancaria. No medio efectivo porque en su totalidad es depositado ese importe, ya sea 10.000, 20.000, 14.000, 100.000 pesos, hasta la capacidad de pago de la persona es depositado en una tarjeta magnética. En cuanto a los canales de pago de los créditos solicitados, también BANDEC le facilita diversas modalidades online, virtuales, además de los servicios de cajas de las sucursales. Para hacer uso de este crédito, pues entonces, es a través, como explicaba, que no media efectivo, las compras tienen que ser realizadas a través de los diferentes canales de pago electrónico que dispongan los comercios estatales o no estatales, días en los terminales de puntos de venta, conocidos POS, o a través de los pagos en línea disponibles en las aplicaciones en zona o transfer móvil. En el caso de que los comercios no posean medios, los canales de pago electrónicos disponibles para la persona que se defectó a la compra, pues el titular, la persona que se le otorgó el crédito, tiene que solicitarle la prefectura en el comercio donde va a realizar la compra, y esa prefectura, pues la presenta en el banco y el banco le emite un cheque de gerencia. Con un plazo de hasta 20 días para concederla, entre los requisitos exigidos por el banco para esta prestación, se encuentran contar con mayoría de edad, ingresos lícitos demostrables y contar con garantías, ya sea a partir de fiadores, cuentas de ahorro u otros bienes. Para amortizar estos créditos, pues si es el cliente trabajador estatal, pues de manera fácil, pues un descuento mensual de su salario, en la empresa de convenio con el banco, pues se le descuenta el importe a pagar mensualmente, el importe que pactó con el banco y el cliente, pues mire, prácticamente ni lo ve ese descuento mensual hasta que él no ve el saldo rebajado en su tajera. En el caso de que no pueda el trabajador acudir al banco, no pueda, porque en ese mes no cobró el importe total y puede acudir al banco, o a través de TransferMovil o la banca telefónica, pues puede amortizar la mensualidad y así no caer en vencido. Son nuevas posibilidades de créditos que de manera inmediata le facilitan al cliente el asesoramiento bancario, la tramitación de financiamiento y otros servicios, una opción para cumplir metas y satisfacer las necesidades de la población. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.